Chiquita linda, chiquita hermosa Vuelta, 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 vuelta Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente ¿Qué le pasa, pariente? Se le quita lo pendejo No creo Arrincón amela para arriba Arrincón amela para abajo Arrincón amela para arriba Arrincón amela para abajo Arrincón amela vida mía Arrincón amela así para abajo Arrincón amela vida mía Arrincón amela así para abajo Oye mujer lo que te digo Escúchalo bien No pienses que soy grosero Para nada Una güera americana Se sentó en un hormiguero Y las hormigas condenadas ¿Qué hicieron, pariente? Se cambiaron de agujero ¡Vésemos, grito! Arrincón, dámela para arriba Arrincón, dámela para abajo Arrincón, dámela para arriba Arrincón, dámela para abajo Arrincón, dámela para abajo Arrincón, dámela para abajo Arrincón, dámela hacia abajo Arrincón, dámela hacia abajo ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Mujer, yo sé que eres casada ¿Y dónde están las chicas solteras? Eso no me importa nada Ni a mí Si nos mira a tu marido Te haces la disimulada Pero si se pone necio ¿A dónde lo mandamos junto con el América? Lo mandas a la chingada Arrincón, dámela para arriba Arrincón, dámela para abajo Arrincón, dámela para arriba Arrincón, dámela para abajo Arrincón, dámela para abajo Arrincón, dámela hacia abajo Arrincón, dámela hacia abajo ¡Ey! Oye, negrita del alma Te voy a dar un anete Si tu marido es celoso Dale caldo de cuatete A ver si con lo caliente ¿Qué le pasa, pariente? Se le quitan lo corriente Así no es Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Arrincónamela para arriba Arrincónamela para abajo Arrincónamela vida mía Arrincónamela si va abajo Arrincónamela vida mía Arrincónamela si va abajo Arrincónamela 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 Arrincónamela